Con la lectura y aprobación del informe presentado en el Salón del Partido, marcó el inicio de la Asamblea Municipal X Congreso de los CDR en el sureño municipio pilonense. La cita aglutinó más de 40 delegados e invitados, una asamblea diferente como antesala a la cita nacional. Los comités de defensa de la Revolución pilonense tienen una tradición en el trabajo de esta organización, destacándose en todas las tareas cederistas, pues por varios años obtienen la condición de vanguardia provincial y nacional. Los delegados expresaron sus criterios y opiniones sobre el funcionamiento y apoyo a las tareas diseñadas para desarrollar sus estructuras. La atención a los jóvenes, problemas sociales, fortalecimiento de la vigilancia revolucionaria, la soberanía alimentaria y otros temas fueron debatidos en el plenario. A la cita asistieron las máximas direcciones políticas gubernamentales del territorio. También fue presentado y aprobado el Plan de Acción para la Próxima Etapa, la candidatura como miembros de la dirección municipal y los candidatos a delegados y delegadas al Congreso. Se estimuló el trabajo de las zonas más destacadas en la labor cederista. Las palabras centrales estuvieron a cargo de Dayami Silva Lara, primera secretaria del partido en el territorio. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.